¿La respuesta correcta? Gregorio de la Ferrer. Esta, Gettatore, es una obra escrita por el dramaturgo argentino Gregorio de la Ferrer y se estrenó el 30 de mayo de 1904, representada por la compañía Podestá, una representación humorística de la superstición que atribuye a ciertos individuos esta cualidad de provocar mala suerte en otras personas. De allí viene la palabra lunfarda, Getta, ¿no? Ahí estamos. Yo también la hice, unos años después, debo decir. La hizo Brandoni mucho más tarde, ¿no? En 1904, ¿no? 60 años después, en el 64, en la Comedia Nacional. Mirá vos. Bueno, estamos disfrutando y hablando del teatro. Y la pregunta, porque siempre hay una pregunta, siempre hay un porqué, es por qué nos gusta el teatro. Pero es simplemente una excusa para disfrutar y hablar en general de este género, de esta expresión artística. Bueno, hablábamos recién de historias personales y de cuestiones de teatro. Raúl, te quiero preguntar, porque obviamente vos le habías dedicado gran parte de tu vida a la enseñanza. ¿Cómo es enseñar a actuar? Qué bien que preguntás eso. En dos palabras, por favor. Qué bien que preguntás eso. Porque la gente dice, estudio teatro. No, no, pero, ¿qué vas a hacer en la vida? Porque, obviamente... Ese es un hobby. Ahora, cuando vos le decís a alguien que corres o que haces gimnasia, no te preguntan, pero en la vida, ¿qué haces? Vivimos en una sociedad en donde educarse significa olvidarse de la propia subjetividad, de la propia afectividad, adquirir buenos modales, saber lo que hay que hacer. No lo que tenés ganas, lo que debés hacer, es decir, te vas alienando. Y en el teatro, te hacen subir a un lugarcito, te piden que hagas al revés, que juegues todo lo que tenés ganas de hacer, todo lo que está prohibido. Y, en consecuencia, es una actividad que desaliena a la gente, que completa. Así que yo la recomiendo activamente porque es complementaria de la vida de sociedad de hoy en día, que nos mantiene tan aislados y metidos en el deber ser. Ahora, Raúl, viste que obviamente, y te ha pasado como maestro, como docente, hay gente que llega a estudiar, no con la idea de trabajar de actor, ni remotamente, sino, bueno, esto de le hace bien, lo hace sentir vivo, le gusta. Y vos, como profesor, como docente, ¿le hablás igual y le enseñás igual a aquel que lo hace como hobby, que aquel que se quiere dedicar? ¿Hay una enseñanza diferente al tipo que después quiere llevarlo al profesionalismo? Bueno, mira, en nuestra escuela, en vez de analizar demasiado la identidad de cada uno, lo que hay es una metodología bastante objetiva, está centrada sobre la técnica. Entonces, en principio, hay unos niveles iniciales en donde se imparte la técnica, porque recién después de poseer la técnica vos sos libre. Ahora, una vez que se produce ese fenómeno, ahí, con los que quedan, con eso sí hay un trabajo distinto. Porque no son muchas las posibilidades de hacer teatro. Por suerte, la televisión que aparentemente venía a suplantar al teatro es una fuente de trabajo, y el cine, y la publicidad. Pero no lo reemplazó. No lo reemplazó, ni nadie lo va a reemplazar nunca. A ese lugar en donde vos convivís al unísono con la carne y la sangre del otro, no con la imagen. El otro tiene que afeitarse, bañarse, igual que vos, venir, igual que vos, a las 7 en punto, igual que vos, se levanta el telón, igual que vos, y compartís durante dos horas eso. ¿En qué otra actividad de esta sociedad hacemos eso? En la tribuna de fútbol, quizás. No, pero porque además es una de las poquísimas actividades artesanales que quedan en el mundo. Así es, esto también es verdad. De las pocas, que se hace de a una. Se hace de a una. Él dijo que somos el instrumento. Y es verdad. Somos el ejecutante, el instrumento y el mármol. Es decir, somos tres cosas. La materia, claro. Tres legalidades que tienen que pasar por acá y por acá. Y él tiene que ordenarlas a las tres, si puede. Por eso es, para mí, es el arte más difícil. Yo respeto al actor y a las actrices particularmente mucho, porque realmente es un trabajo absolutamente distinto al de los otros. Los otros pueden tomar distancia de lo que hicieron. El actor no. El actor se muere y se murió su arte, aunque nos quede la imagen. ¿Teúl? Ahora. Perdón. Sí, porque uno, bueno, aprende un montón de cosas al ser actor. Es su instrumento. Digo, ese instrumento, ¿dónde es? ¿Dónde mejor se ve? ¿Se ve en el teatro o se ve en el cine, por ejemplo? Yo te contesto con otra pregunta. ¿Qué preferís, las rosas o los claveles? Y depende. Es por eso. Es decir, ¿por qué no me dejás que haya muchas flores? Que haya teatro, que haya televisión. Y que cada uno elija lo que quiere. ¿Entendés? Porque realmente... Pero en un momento... Digo, no, cada cosa tiene su ventaja, además. Digo, es verdad, a mí me gustaría verlo en teatro. No lo vi, pero lo vi en cine. A Marcelo Mastroianni lo vi en cine. Y con eso estoy satisfecho. Porque fue el más grande de todos, según mi criterio. Y eso nos lo dio el cine. Haber podido ver cosas que de otro modo no podían verlo. Y es como decía él, es lo que queda, ¿no? Lamentablemente, una vez que la persona físicamente no está, queda esa imagen. No lo podés disfrutar en esto del teatro. El cine te perpetúa, la televisión no. Y el teatro queda en la memoria de la gente. A él le preguntaron si se cansaban de repetir. Sí. ¿No? Y él contestó bastante en el sentido de lo que voy a contestar. Nunca se repite. No. Pero la vida... ¿Vos comiste dos bifes de chorizo iguales? ¿Hiciste dos veces el amor igual? ¿Caminaste por la misma calle igual? En el caso de Cristian, no hizo dos veces el amor. Estoy esperando la segunda. Estoy esperando la segunda. A ver cómo es. ¿Cómo es la segunda? Bueno, la primera. Voy a tratar de... No me voy a parar porque no me acuerdo ya. Pero volviendo a lo que mencionabas antes. Que llegaste de Rumania, viste la escena local y dijiste hay cosas que me llaman la atención. Que la gente actúa para adentro, dijiste. ¿Qué es eso? ¿Qué es actor para adentro? Porque yo llegué en una época en donde la antigua tradición de la que él hablaba, de la caracterización, del juego para afuera, del juego casi circense, se había perdido en nombre de un mal leído Stanislavski que significaba la verdad. Y la verdad significaba meterse para adentro, relajarse y era más aburrido que chupar un clavo. Y eso no es verdad. Ese no es el teatro. Eso no lo... Mejor, si alguna vez se entendió así Stanislavski, pobre de él. Porque Liz Trasberg lo habrá entendido así. Ahora, los actores que yo vi formados en la escuela Stanislavsiana, en la Unión Soviética y en Europa, estaban mucho más cerca de estos actores. Por supuesto. Con un poco más de vivencia, es cierto. Pero estaban en ese juego exterior, teatral, no en esa almohada desplumada que un actor... Se dice que distrospección. No tiene nada que ver. Raúl, esto... Perdón, ¿eh? ¿Cómo estamos? No, porque están hablando de eso y a mí me llama mucho la atención y he escuchado muchos actores decir, bueno, pasamos por situaciones donde los personajes son muy complejos, son muy afectados y quedamos con esa carga. Digamos, ¿cómo se hace para sobrellevar? No, se sobrelleva. Si no lo sobrellevaste, no lo sobrellevaste ni lo hacían en un manicomio. Claro. No, no, no. Además... Terminás siendo un cúmulo de tus personajes. No, pero uno tiene que manejarlo el personaje. Pero además, mirá, si actuar fuera memorizado, ¿no? ¿Vos mataste alguna vez a tu padre? No, por lo tanto. Olvidate de Edipo. ¿Te encamaste con tu madre? Nadie, ningún actor pudo haber hecho lo que los principales personajes de teatro hicieron. Y si lo hizo y me dice, mire que yo maté a mi madre, no lo pongo en el elenco porque es peligroso. Pero, claro, mucho más importante que la memoria, que sí existe, esa memoria de la observación, del pequeño dato, la memoria que él absorbió en su casa tana y que la lleva no en la cabeza sino en el cuerpo, mucho más importante que la memoria es imaginar y la capacidad de meter el cuerpo en ese lugar imaginario y pelear por cosas que no existen. El teatro, actuar significa responder sin causa. No necesito la causa. Muy bien. Eso a mí me ha demostrado infinidad de oportunidades. Gente que no tiene ningún contacto con la profesión, que son ingenieros o ministros o lo que sea. Sin embargo, cada uno de ellos, casi todos, tienen un recuerdo de algún acto en la escuela primaria que se disfrazaron de algo y no se lo olvidaron nunca más. Porque ahí les va la vida. Y además, el teatro crea solidaridad, porque en esos actos crea solidaridad. Por eso decía el maestro Néstor Nocera del conservatorio que insistía en que se diera la materia a teatro obligatoria. Y él explicaba, no es para que el alumno Fernández sea actor, sino para que el alumno Fernández sea mejor Fernández. Qué lindo. Así explicaba. Muy bien. Que es esa aventura del teatro por la nada, como dice Raúl. No por nada, pero te va la vida. Mira, yo me acuerdo el primer día del teatro abierto, yo era más bien del teatro realista y, ¿cómo se llamaba este que hizo el de los dos peluqueros el primer día? ¿Cómo se llamaba? Jorge Petraglia. Jorge Petraglia. Jorge Petraglia era del teatro de la representación. Nos conocíamos, no nos saludábamos, nos damos poca bola. Era River y Boca. Hasta el día inaugural de teatro abierto, donde nos abrazamos. Extraordinario lo que hacía. Y se terminó todo después de esa, y él estaba también, se terminó todo, todas las diferencias se terminaron. Todas las distancias, todo. Así es. Bueno, el teatro, como el deporte, tiene cábalas. Algunos tienen más, otros menos, pero queremos ver el origen de alguna de ellas. Por ejemplo, esto de estar de amarillo en el teatro, que trae mala suerte. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Es así, no es así? Vamos a ver el informe y lo charlamos con él. Las supersticiones son tan antiguas como la humanidad, pero el mundo del teatro se caracteriza por prestar especial atención a determinadas cábalas. Una de las creencias más difundidas es la que dice que el color amarillo trae mala suerte. Si bien se desconoce el motivo exacto del origen de esta idea, una de las teorías más aceptadas es la que indica que todo empezó con la muerte del dramaturgo francés Molière. En febrero de 1673, Molière estrenó la obra El enfermo imaginario. Estaba vestido de amarillo, en plena obra se sintió mal y pocas horas después murió en su casa. Otra de las supersticiones relacionadas con el teatro es la que dice que está prohibido usar dos trajes iguales. Debe tenerse un solo vestuario durante toda la temporada teatral, porque si esto no se cumple, se cree que la obra puede fracasar. Otra de las cosas que suelen evitarse en el teatro es desear suerte el día del estreno. En general, se reemplaza por la expresión francesa Mère. Según parece, empezó a usarse hace varios siglos atrás, cuando el público asistía al teatro francés en carruaje. Si en la puerta de la sala abundaban los desechos de caballos, eso indicaba que había asistido mucha gente y por lo tanto implicaba buena suerte. Silbar en escena también es considerado sinónimo de mala suerte, al menos para la persona que lo haga, porque la tradición exige que sea despedido. Esta creencia viene de la época en la que no había otra manera de comunicación que la voz. Los técnicos comunicaban las órdenes que daba el director mediante silbidos con códigos. Si una persona ajena a ellos silbaba a destiempo, podía provocar errores en escena y solía ser echado de la obra. Bueno, un pequeño pantallazo sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las supersticiones y las cábalas. ¿Las tiene, Beto? ¿Alguna cábala? No, si tengo alguna cábala, no tener cábalas, pero es verdad, las otras las conozco todas. Y yo siempre, como nunca pude tocar un instrumento, nunca lo supe hacer, el único instrumento que toco es el silbido. Y recuerdo, yo era muy jovencito, entré al Teatro San Martín silbando. Y el director, que había sido director del Colón, me empezó a correr por los pasillos porque ya no se silban. Ahí está la explicación, ahí veíamos, mirá. Claro, claro. A mí no me fue tan mal. Pero es terrible. Lo del color amarillo es una cosa, está... Y hay obras que se dice que son Jetta, Macbeth, por ejemplo. Sí, pero amarillo es una obra de Somiliana. Ah, sí, claro. Que además acaba de reponerse hace poco. O sea que funciona. Funciona, mentira. Todo mentira. Es en absoluto verdad. Es en absoluto verdad y además ha hecho mucho daño ese tipo de supersticiones. Beto y Raúl, un actor profesional, un hombre que se dedica a esto, o una actriz, ¿nace o se hace? En primer lugar yo creo que se nace, pero cuando te quedás con lo que naciste, te quedás limitado. No alcanza, güey. Mirá, una actriz como, ¿cómo se llamaba la... ¿Cómo estamos? Los Isleros. Bueno, ¿qué querés? La Merelo. La Merelo. Una actriz como la Merelo hubiera hecho un Medea, hubiera hecho... Pero estaba limitada porque era ella pura espontaneidad. Si esa mujer hubiera sido cultivada en una buena técnica, hubiera sido de las mejores actrices del mundo, sin duda. Porque antes tenía las condiciones. Así es. Porque antes entonces... Hay que tener condiciones. Por eso hay que estudiar, como estudié yo, como estudia la gente, los alumnos. No. Para enriquecer el instrumento, para enriquecerse el instrumento, es necesario saber cosas, enriquecerse desde el punto de vista espiritual, material, intelectual. Y estas son las posibilidades que te da, pero lo que no se puede es ser un gran actor si no tenés las condiciones naturales. Así es, eso seguro. Como músico, como lo que sea. Mira vos, yo cuento en uno de mis libros que estoy ahí y le digo, señor, estamos haciendo una pequeña película. ¿Usted podría pasar y hacer el papel de alguien que se toma un cafecito antes de suicidarse? Pero por supuesto, el tipo pasa, empieza a hacer fuerza. No, no. Y le digo, ¿pero usted podría tocar el piano? Y dice, no, nunca estudié. Y entonces, ¿cómo cree que puede tocar este instrumento? ¿Usted cree que este instrumento es más fácil que un piano? ¿Es más sencillo que un piano? Parece que con lo que decís, diste en la tecla. Claro. Raúl, hablando de técnica, quiero preguntarte sobre el método de acciones físicas. No, no pongan rojo. ¿El método? Porque está memoria emotiva y también están las acciones físicas. ¿Cuál es la diferencia? Quiero decirte, en un caso, vos buscás la causa de lo que vas a hacer en escena en tu pasado, en la memoria emocional o sensorial. Entonces, una vez que lográs la emoción, se supone, según los partidarios, que lo que te salga va a ser orgánico. En este caso, en el caso que ya no se llama método de las acciones físicas, pero en el juego extrovertido, que es el juego de todo buen actor, de todo buen actor, es al luchar contra lo que se te opone, al improvisar, vos no solo vas cambiando aquello que se te enfrenta, sino te cambias vos y creas las condiciones para la aparición de la emoción. Porque nadie puede emocionarse a voluntad. ¿Te das cuenta qué sencillo sería? Si yo pudiera decirte, enamorate de mí, los próximos seis meses resolvemos los problemas, firmamos ante escribano público y después... Pero esto te hace reír porque la emoción no responde a la voluntad. Hay que crear determinadas condiciones para que la emoción aparezca. Una pregunta breve que tiene que ver con que un actor, un buen actor, ¿puede ser un buen maestro siempre o no? A veces puede ser un buen maestro, otras veces no. Y a veces no. Así como un muy buen director puede no ser un muy buen actor. Seguramente. Un muy buen actor puede no ser un buen profesor. Seguramente. Son condiciones y actitudes distintas. Y conocimiento. Mira, yo hago muy bien la digestión. Pero no puedo enseñarle a alguien a hacer la digestión. Porque gran parte de los fenómenos que se ocultan en el arte del actor permanecen oscuros para el actor mismo. No es que el actor tenga clara conciencia de todo lo que hace. No es que... Vos necesitas salir. ¿Por qué te crees que en el siglo XX empieza a aparecer el rol del director de... Cuando el teatro deja de centrarse sobre la palabra y empieza a centrarse sobre lo que no se dice, ahí se necesita alguien fuera del actor que escriba, entre paréntesis, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. La última. Y venimos otra vez para seguir charlando del teatro. Ya estamos. Ya estamos.